Este es otro de los productos de SkinCeotical de venta en clínicas porque está pensado para cuando agredimos la piel, en peeling, en láser, repararla. Tiene agentes reparadores, entonces va a regenerar tu piel. ¿Qué consejos os doy con este para vosotros? Pues los que sois sobre todo de piel muy seca y tenéis dermatitis atópica y tenéis eczemas con facilidad, sequedad, por ejemplo en los párpados, en los labios, esto os va a ayudar a reparar la piel y a regenerarla y a lo mejor podéis evitar durante un tiempo el uso de corticoides, otros productos que sabéis que a veces hay que utilizarlo, o sea, para reparar la piel y generar hidratarla y en invierno eso es súper necesario porque se nos seca muchísimo. Nos vemos el jueves que viene y sabéis que estamos en el hashtag jueves de cremas. Gracias.